Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y gracias Miguel Ángel por estar con nosotros y bueno cuéntenos sobre esas preocupaciones que tiene el Comité Empresarial Ecuatoriano que ha propuesto diálogos, diálogos que bueno se han estado dando que lamentablemente no han funcionado por las distintas razones que habría pero cuáles son las salidas y qué podríamos esperar. Gracias Miguel Ángel, lo escuchamos, el micrófono es suyo. Hola, hola Verónica, qué gusto estar en el programa, siempre buenas vibras en este panel, un saludo para usted, para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Sí, el sector empresarial, el sector productivo en general, pues venimos analizando la situación desde hace algún tiempo atrás. Es importante mencionar que hace un mes nos reunimos por primera vez en la historia, en la primera convención del sector productivo, del Comité Empresarial Ecuatoriano, nos reunimos 125 gremios del país, de todas las ciudades, de todas las provincias, de todos los sectores para analizar justamente coyuntura política, coyuntura social, coyuntura económica, y estar alineados y definir el rol que tenemos que nosotros jugar en esta situación para ayudar a levantar al país. Y justamente, pues, lo que vemos y lo que analizábamos es que en nuestro país, pues, obviamente falta algo tan simple y tan sencillo como ponernos de acuerdo. Por eso hemos hecho un llamado a trabajar en consensos por el bien del país. Parece una verdad de perogrullo, parece un cliché, es decir, ponernos de acuerdo, pero en realidad es algo que le ha faltado a nuestro país, y creo que tenemos que esforzarnos por ponernos de acuerdo. Unas paralizaciones, de nuevo, es algo que no cabe en nuestro país, no solamente por las pérdidas irreparables, humanas que hubieron, económicas que también hubieron, la destrucción o el caos que existió, el país necesita obviamente trabajar, no paralizar, pero más que nada es importante entender que las confrontaciones, que los conflictos no nos llevan a nada, no nos han llevado a nada en los últimos dos, tres, cuatro décadas, que es lo que hemos venido viendo en nuestro país, país, por eso nosotros hemos rechazado cualquier intento o cualquier acción o pronunciamiento que intente generar división entre los ecuatorianos o incertidumbre en el ambiente de nuestro país, y hemos hecho un llamado a que se elimine la confrontación y más bien busquemos la mutua cooperación buscando el bien común, obviamente dejando de lado pues los intereses particulares, las ideologías políticas, las rivalidades que pueden existir o que existen, y buscar pensar en resolver los problemas de la ciudadanía, que es lo que a todos nos preocupa, que ya los conocemos, no seguridad, empleo, etcétera, y tener pues consensos fundamentales en estos temas básicos para poder construir el país, trabajando con visión país, tratando de buscar consensuar, este país lo que hemos tenido es esa búsqueda de cada cual jala para su propio molino o defiende su metro cuadrado, y no tenemos esa visión país, hacia allá tenemos que apuntar, y esa es la conciencia que hemos tomado en el sector productivo, es decir, estar unidos, reunidos somos más productivos, es la única manera de salir adelante, y ahí sí, para llegar a consensos, cada cual tiene que ponerse a su parte y saber que todos tenemos que ceder, hay una película que decía alguien tiene que ceder, bueno, aquí todos tenemos que ceder, de parte y parte es fundamental, y es necesario pues cambiar de actitud para poder sacar adelante a nuestro país. Todos tienen que ceder para justamente llegar a esos consensos, porque las posiciones radicales, lamentablemente, no los han llevado a nada, mucho menos avanzar, que es lo que necesita el país, amigos, 7 con 32 conversamos con Miguel Ángel González, del Comité Empresarial Ecuatoriano, en un comunicado el Comité Empresarial emitió esta semana, que es un legítimo derecho de los ecuatorianos levantar la voz y expresarse, por supuesto, sin embargo, también señalaron que estos reclamos no deberían llevar al país a la paralización, y han exhortado a los actores sociales, políticos, a trabajar en acuerdos y enfocarse en soluciones en común, en soluciones que tengan este fin de solventar los problemas ciudadanos. Hoy mismo, Miguel Ángel, tenemos problemas graves, como es la inseguridad, como son la penetración de las mafias, de narcotráfico, tantas cosas que estamos viviendo, y quizás vemos que no se han dado esas soluciones del lado del gobierno, entonces, en ese sentido, ¿cómo podría aportar desde el lado empresarial? Hemos visto casos exitosos que se han dado en nuestro país cuando esas fuerzas se unen, cuando, por ejemplo, el tema de la vacunación, podemos mencionarlo, se aportó, la empresa privada dio grandes aportes, importantes aportes para que se salga adelante y se vacune a la población ecuatoriana, ¿por qué no hacerlo para otros temas que también son urgentes, que también son importantes y que demanda la sociedad? A mí me parece sumamente importante el ejemplo que usted ha mencionado, definitivamente el plan de vacunación fue un ejemplo extraordinario de lo que puede suceder cuando se trabaja con un objetivo común, ¿no? Trabajando sector público, el sector privado de la mano y también actores de la sociedad civil de la mano por cumplir ese objetivo, ¿no? Cuando el sector empresarial entró a ayudar en el plan de vacunación, empezó a crecer de manera exponencial y se pudo cumplir el objetivo y lo mismo deberíamos hacer en otros temas. Ahora, ¿qué hemos hecho en el sector productivo? Empezar por casa. Por eso le mencionaba la primera convención que tuvimos, porque si bien es cierto, sabemos que hay que ponerse de acuerdo, pues en el sector empresarial también han existido diferencias, perspectivas de distintos, de distintos ámbitos, también han habido pues también jalando pues la cuerda cada uno para su lado, entonces teníamos que empezar por casa poniéndonos de acuerdo y tuvimos esta primera convención y hoy estamos de acuerdo en puntos fundamentales y puntos básicos. Ahora, ¿qué más queremos ir haciendo? Es una vez que dentro de casa estamos unidos y fortalecidos, pues también ir conversando con otros actores de la sociedad civil para también ir logrando consensos y así tener una sociedad civil sólida, fuerte, unida, que también pueda presionar una clase política para que se ponga de acuerdo entre ellos y luego también entre nosotros. Pasos que estamos dando, por ejemplo, no sé si usted recuerda, hace algunos meses tuvimos un acercamiento histórico también con los gremios de los trabajadores, rivales históricos, no trabajadores y empleadores, que no debería ser, pero que por alguna razón ha venido sucediendo de esa manera y nos dimos cuenta que en algunos temas tenemos muchas coincidencias, entonces dijimos, bueno, construyamos sobre esas coincidencias que tenemos. ¿Cuál coincidencia empezamos descubriendo? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando uno lee qué es lo que buscan ellos y en ellos exigen para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es lo mismo que nosotros estamos exigiendo. Entonces hicimos hasta un pronunciamiento conjunto, una reprensa conjunta en donde pudimos dar a o exponer nuestros puntos de vista y mostrarnos juntos qué es lo que queremos. Lo mismo tenemos que ir haciendo en otros temas, por ejemplo, el código laboral. Si en algún momento nos reunimos, qué es lo que se tiene pensado, que podamos reunirnos nosotros quizás con algún facilitador imparcial, alguien que nos ayude a ponernos de acuerdo y que haya humo blanco, por ejemplo, en el código laboral, que es algo tan importante y de esa manera si trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo, no creo que haya asambleísta o no creo que haya político que se niegue cuando a los dos involucrados ya están de acuerdo. Entonces creo que tenemos que ir caminando desde la sociedad civil para poder estar más fuertes y también ayudar a que el país cambie de esa manera. Tema de seguridad que usted menciona, fundamental. Estamos viviendo el crimen organizado. Pues bien, el crimen organizado se lo combate de manera organizada, no de manera desorganizada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es juntarnos todos. En el sector productivo hemos tenido ya acercamientos con con personajes de otros países que ya han vivido lo mismo que hemos vivido acá, Colombia, México, también pues con expertos de Estados Unidos para que nos orienten un poco. Y en resumen, sin nosotros ser expertos, parte de lo que ellos nos decían es, tienen que estar trabajando en conjunto, no se puede estar disparando cada cual para su lado. Es posible que los delincuentes estén organizados y bueno, los buenos no. Exactamente, exactamente. Algo, algo que parece tan simple, pero que nos pasa en nuestro país. Aquí hay gente, en nuestro país hay gente muy inteligente, tenemos inteligencia individual, pero como que nos faltase inteligencia colectiva, es decir, podernos organizar bien para poder resolver los problemas que a todos nos aquejan. Entonces, en temas de seguridad debería haber también un plan, un plan hecho por expertos, liderado por las autoridades y en el cual se establezca claramente cuál es el rol que tienen que seguir los distintos actores sociales y podamos estar trabajando en conjunto y no cada cual disparando por su lado. Entonces, eso no sé si hay, pero no se lo conoce y no estamos pues en ese sentido todos compaginados, interconectados para poder luchar juntos contra un enemigo común. Entonces, yo creo que eso es algo muy simple, sencillo, que le hace falta a nuestra sociedad y para lo cual creo que todos tenemos que tomar conciencia y hacer tomar conciencia a los demás. En tu caso, el comité agrupa a 133 organizaciones del país, están federaciones, cámaras, asociaciones corporativas, otros gremios también de la industria, el comercio, la construcción, la banca, salud, agricultura, minería, turismo y además servicios. Así que es muy potente el comité empresarial ecuatoriano que, si es que se puede unir, puede dar su mano al gobierno para que pueda salir adelante y combatir los temas que que están pendientes, pues enhorabuena que así sea, Miguel Ángel. Sí, justamente es lo que queremos. El primer consenso de nuestro consenso en Manta es justamente la unidad como principio rector del sector productivo ecuatoriano, es decir, unidos somos más productivos, tenemos que tener una visión país, juntar a todos a construir una visión país y ayudar a resolver los problemas. Otro de los consensos que tuvimos es justamente ese, el sector productivo ya no puede estar solamente creando empleo, que es fundamental, creando productos y servicios que la gente necesita y generando impuestos. Es necesario más. Todos somos corresponsables con lo que sucede en nuestro país, entonces hemos hecho un compromiso público en ese, en ese, en esa primera convención para justamente acercarnos más al sentir de la ciudadanía en los distintos sectores y contribuir de una manera más activa, dando esfuerzos adicionales en reducir las brechas sociales y eliminar la desigualdad. Algo que todos buscamos, todos queremos, pero que por alguna razón no terminamos de resolver en nuestro país. Importante amigos, siete con cuarenta tenemos terminada esta entrevista, estamos conversando con Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, quienes han hecho un llamado por los consensos, por la unidad en el país y no a las paralizaciones. Y bueno, en ese sentido, Miguel Ángel, ¿cuál es el mensaje que usted nos deja en esta mañana y también qué expectativa se tiene de que podamos salir adelante justamente con estas propuestas positivas que se tienen? En el sector productivo siempre ve el vaso medio lleno, pase lo que pase en el entorno, tenemos que ser optimistas, ver el futuro con esperanza, un empresario, un emprendedor no puede ser negativo, si usted es negativo no le va bien en el mundo empresarial, tiene que mantenerse con la frente en alto, pase lo que pase, hay que sostener el empleo, hay que sostener las actividades productivas y empresariales, entonces toca ser positivo y optimista, pero también hay que tener los pies sobre la tierra y trabajar en resolver los problemas que se están viviendo cotidianamente. Entonces nuestro llamado es simplemente a darnos cuenta que unidos vamos a ser más productivos como país, que es necesaria la mutua cooperación, no la confrontación que ya nos ha mostrado que no es la vía, durante décadas en nuestro país hemos visto que esa no es la vía de desarrollo y que es necesario que nos esforcemos por llegar a consensos fundamentales para sacar adelante a nuestro país, todos, alguien tiene que dar un paso, todos tenemos que ceder y tenemos que trabajar con una visión país, no solamente pensando en lo que a mí me conviene, sino en lo que le conviene a todo el país, por el bien de nosotros mismos y de nuestra futura generación. Un importante y potente mensaje que nos da Miguel Ángel González del Comité Empresarial Ecuatoriano, por cierto Miguel Ángel, antes de despedir, quisiera una impresión suya respecto a este acuerdo comercial que está concretando el Ecuador con Costa Rica y desde el lado empresarial, cómo les cae a ustedes este acuerdo, porque bueno, no todo es negativo, hay cosas que están sucediendo para bien en el Ecuador. De acuerdo, me parece importante resaltarlo, es un acierto de este gobierno el querer firmar acuerdos comerciales, nosotros lo promovemos, nosotros estamos de acuerdo y queremos que haya mayor apertura comercial, ha sido un pedido del sector productivo desde hace muchos años atrás y creo que es importante también resaltar que en este proceso de firmar acuerdos comerciales ha podido existir este trabajo conjunto sector público, sector privado. Nosotros conformamos el llamado cuarto adjunto, liderado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, que está hecho para apoyar al equipo negociador del sector público a que estos acuerdos se concreten en el menor tiempo posible, como ha sido, y en los mejores términos posibles para nuestra industria nacional y así buscar también darle un impulso a toda nuestra industria, que queremos que triunfe en el exterior, queremos pensar en grande, queremos que los productos ecuatorianos estén en las principales perchas del mundo y para eso había que negociar bien los acuerdos comerciales y yo creo que se lo ha hecho, se lo ha hecho con China, está haciéndose el proceso con Corea, se está avanzando pues también, bueno, con Costa Rica ya se avanzó, con República Dominicana pues y con otros países más que se quiere lograr firmar acuerdos comerciales, que lo único que son son oportunidades para que nosotros podamos exportar más, podamos importar mejor, podamos tener mayores conocimientos, más know-how, más inversión y poder de alguna manera generarle más oportunidades de empleo a las personas que obviamente tanto lo necesitan, entonces yo creo que eso es algo positivo que vale la pena resaltar y ojalá, obviamente esto tiene que pasar por la asamblea, la asamblea pues también comprenda que son pasos importantes para generar más inversión empleo. Gracias Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, mensajes positivos a esta hora cuando son las 7 con 44 y despedimos esta entrevista, gracias Miguel Ángel. Encantado, un saludo para todos.